Hola que tal mis amigos de Puerto Escondido, los saluda el de Dayan Díaz, el de la vainita sigue ahí, sigue ahí, en nombre de nuestra alcaldesa Cristi Marsiglia, quiero decirle que estaré con ustedes este 23 de junio, acompañándolo en su fiesta, así que ya saben, la cita es el 23 con ustedes para disfrutar de nuestro buen vallenato, junto a mi compañero Rolando Choy y todos mis muchachos, allá nos vemos.